hola chicas y chicos bienvenidos a su canal de vi que aprendamos juntas en esta ocasión pues estoy aprovechando que mi bebé está tranquilo y que pues mi esposo está aquí en casa y pues aproveché para grabarles el vídeo de pues de diferentes diferentes ok miren tengo dos de estos uno me acaba de llegar en la bolsita de box y char y bueno otro es este este me lo compró mi esposo y me parece que fue mi cumpleaños que le pedí que me lo comprara es este porque yo lo veía y lo veía y decía no pues es una maravilla y es de benefit y pues yo decía no es una maravilla lo necesito en mi vida lo necesito en mi vida cosa que nunca deben de decir eso esto es en mi vida este mientras tengamos vida y tengamos a diosito santo es más que suficiente este pero yo lo quería porque hablaba muy bien de él y eso pues lo tuve se ve bonito el maquillaje nada se aprecia bien pero no 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 es algo que digas hay ex con eso por eso se ven así las chicas no chicas es algo que sí está bien pero no es algo que les diga salgan corriendo por él no es bastante carito así es que no me los voy a acabar porque pues ya los tengo aquí pero es algo que no no volvería a comprar no correría por ellos y miren aquí me llegó otro sacaron creo que otro azulito no recuerdo cuál pero miren este es bien bien chiquito que me llegó de muestra y puedes aprovechar los que los tengo este también me llegó me parece que en boxy charm también y es como un aceitito de este chicas y encuentran un lo tiré hace tiempo es de esta misma marca de esta miren hay un bote así como de vidrio que es este es primer oh my god chicas la caja está sucia porque lo cargo en mi bolsita de maquillaje suciedad de maquillaje y eso chicas este este es como un aceitito miren pueden ver ahí como tiene como el tipo goterito este de aceitito no me gustó mucho me gustó más la crema que les digo que viene en el bote de vidrio si funciona para lo que es pero me gusta más este la crema porque es como este como tipo aceitito y pues mi piel es mixa de grasa a mixa así es que casi no me gustó mucho este otro me llegó de también una muestrita no sé si en ipsy me gustó bastante también es este esa marca me gusta mucho no recuerdo qué productos son los que utilizado pero me gustó no me acuerdo pero es bueno también este otro que es económico es este de beauty creación no me gusta mucho su olor pero si te ayuda para mantener tu maquillaje por lo menos unas cuatro horas después si permite que te salga grasa el otro de esta marca chicas desde que se lo ponen no se les pone grasosa ni nada la cara les dura muchísimo ese sí se lo recomiendo el bote era más o menos am deje mostrarles como este de grande me duró muchísimo muchísimo con un poquito que te ponías wow este otro es nuevo de morfi para mí es nuevo y me gustó también bastante es como un tipo gel ese me gustó pero de todos estos hasta ahorita por el que yo diría lo vuelvo a comprar es el de esta marca pero el que es en crema y pues estos son primer para el rostro para que tu base te dure por más tiempo se vea más bonito tu piel y pues este es para disminuir los poros casi todos todos son para ese para ese fin de que te ayuden a preparar tu piel para el para la base para que tu base se vea mucho más bonita por te dura por más tiempo y bueno chicas gracias por ver nos vemos hasta luego